de las 12 de la noche. 6 de la mañana buscando pasaje y solamente lo encontramos para Coenas a las 11. De allá para acá está muy poquito pasajero, entonces más allá que suben lo van despachando. Jules Domine, un turista francés, llegó hasta la terminal con todo su equipaje para pasar Navidad haciendo canotaje en el río Samana. Decidí ir a cerebrar con mi otra familia que son los ríos, porque los ríos colombianos son una belleza que usted no tiene idea. Los buses, eso es la maravilla de Colombia, es que todo es posible, entonces uno corre un bus y se va para un lugar recondito del territorio y allá a explorar y disfrutar de este maravilloso país. En total se espera que este 24 de diciembre más de 100 mil personas se transporten desde las dos terminales de Medellín. Y para conocer cómo avanza hasta este momento el transporte en las terminales saludamos a Nelson Martínez, subgerente de terminales a quien le vamos a preguntar cuáles son esos destinos a donde la gente más va en esta Navidad. Bueno, muy buenos días, una feliz Navidad para todos los antioqueños. Estamos trabajando intensamente en terminales Medellín para garantizar un servicio de la mejor calidad. Tenemos mucha afluencia de viajeros para el oriente cercano, para Bogotá igualmente, para Urabá y la costa atlántica. Hasta el momento se ha movilizado en la mañana cerca de 17 mil personas y en lo que va a corrido de diciembre por ambas terminales 1 millón 600 mil personas han pasado por nuestras terminales. Les recuerdo que hasta esta hora han salido de esta terminal 1.154 buses y se espera que al finalizar la noche salgan 6 mil. Esta es toda la información que tengo desde la terminal del norte. Continúe usted con más en Tele Antioquia Noticias.